Bienvenidos a otro episodio de Netas NFL, donde hablamos de fútbol americano exclusivamente La Neta. Y les saludan Poncho Félix y Enrique Garay. Poncho, buen día, amigo. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Te veo muy bien hoy, muy contento. ¿Estás contento? ¿Por qué? Porque no pudieron jugar esta semana los broncos y los patriotas. Me imagino, se alargó un poquito la agonía. ¿Sí o no? La neta. ¡Qué madrina le espera a tus broncos! ¡Qué madrina le espera a tus broncos! Mira, te voy a decir una cosa y lo digo al aire. Te doy 10 puntos y aún así ganan los Pats. ¡10 puntos! Te veo muy sobrado, ¿eh? Muy seguro. Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Yo esta semana, no digo, si quieres no traemos la planadora tan contundente, pero ya regresa Philip Lindsay. Con Drew Lock no sé, porque ya me entró la duda, pero Philip Lindsay regresa. Entonces con Melvin Gordon, no sé, yo creo que pueden tener un poquito de problemas por la vía terrestre. ¡Que regrese Terrell Davis! ¡Que regrese Terrell Davis! ¡Sólo así podrías! ¡Ah, no! Bueno, ahorita tú ni trayendo a André Tippett la levantas con esa defensiva, ¿eh? ¡Ahorita te platito! Vamos a arrancar, vamos a arrancar con las netas. La neta número uno. ¡Neta, neta, neta! El COVID-19 nos está partiendo el queso. Tengo la impresión de que esto no va a acabar bien, Poncho. Antí hace un par de días, Atlanta, cuatro jugadores, cierra instalaciones. Hoy, Indianápolis. Hoy que estamos grabando el programa, Indianápolis. Son dos partidos que se van a cancelar. Esta es una bola de nieve, Poncho. La neta, la neta, el COVID nos va a partir el queso. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, hasta que estamos de acuerdo en una, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. Es muy probable que, Diego, no somos doctores ni adivinos, pero es muy probable que efectivamente esto siga creciendo y sí, nos va a dar. Ya nos está dando en toda la madre, no en la maraca, en la madre nos está dando porque siguen siendo recurrentes estos casos. Ya ves la semana pasada con Tennessee, Cam Newton también con Nueva Inglaterra. Entonces, sí, sí está esto bien, cañón. A ver, Poncho, ¿se equivocó la NFL y debió hacer una burbuja como la NBA? Totalmente, totalmente de acuerdo. Cuando la burbuja de la NBA fue todo un éxito, no hubo ningún problema, se jugaron las finales, estamos todos festejando, digo, festejando, entre comillas, porque yo no soy muy fan de Lebrón y estoy algo molesto por todo. ¿Pero cómo dices esto? ¿Yo sí soy fan de Lebrón? ¿Soy un dios principal fan de Lebrón? Claro. Soy el primero que dice que no es tan grande como Jordan. No, 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 no. O sea, Lebrón es un dios, pero hay que respetar. El dios mayor es Michael Jordan. Entonces, pero eso es para otro programa, ¿no? Entonces, mira que yo le voy al Jazz de Utah, ¿eh? Para que no haya, que no sé qué. El patrón es uno, la mesa del jefe es uno. El jefe es el señor Michael Jordan, aunque Lebrón gane otros tres o cuatro. Ok. El patrón es el patrón. Venga, vamos a hablar de NFL. Avientame tu neta. La neta, la neta, la neta, este fin de semana los encuentros entre Aaron Rodgers y Tom Brady, Patrick Mahomes y Josh Allen serán, la neta, la neta, la neta, lo mejor y pueden ser finales de conferencia adelantadas. Ambas. Híjole, híjole, yo creo que hoy te levantaste y sí fuiste a misa, ¿eh? Puras verdades estás diciendo. Te felicito, papá. Es que, pero ¿sabes qué pasa? La neta, tenemos que hacer un análisis más profundo de Mahomes. Algo está pasando con Mahomes. No quiero decir que esté jugando mal, pero si analizas sus números, Poncho, ya no es el super core bag de récords y récords y cinco de touchdown y cuatrocientas yardas. Ahora, ahora son números muy discretos. El equipo sigue ganando, digo, viene de perder con Raiders. El equipo sigue ganando, pero Mahomes no es el romper récords que conocimos. Algo hay ahí, pero la neta, tienes razón. Es un gran show. Mahomes contra Josh Allen y Tom Brady contra Aaron Rodgers. ¿Qué cosa, qué maravilla? Te voy a decir la neta, la neta. Voy a irme por la más fácil. Yo no estoy de acuerdo con esta, pero creo que aquí sí aplica. Dirían por ahí los que se salen por la tangente. No, es que ya saben cómo juegan. Mira, de un jugador se sabe cómo juegan desde el colegial y sabe cuáles son sus tendencias. No llega a la NFL y cambia de juego a cómo jugaba en el colegio. Pero la verdad de las cosas es que tenía que haber ajustes. Y tenía que haber algo que cuando menos lo trataran de contener. Que no podía hacer su voluntad siempre en el campo Mahomes. Ahorita lo están conteniendo. Yo creo que por ahí es un tema efectivamente de que ahora sí, como dicen, se la leyeron. Y ahora sí se la están aplicando. Yo no le quito los talentos y todo eso porque son cuates que nunca sabes cómo van a resolver. Y siempre resuelve. Y yo creo que va a seguir explotando. Pero hoy día lo han puesto en su lugar y el lunes le vuelve a tocar. Muy bien, muy bien. Andas un poco rollito, papá. Pero ahí te va. Ahí te va. Vámonos ahora a completa la frase. Complétame esta frase. Sigan hablando de Patrick Mahomes. Russell Wilson demuestra que los analistas son una bola de... Son pencos. Y eso por no decirlo de otra manera. Porque está enseñando, está mostrando hoy día o está preguntando más bien como diciendo... Bueno, preguntando. Está diciendo, ¿por qué nunca me habían ni siquiera tomado en cuenta para un MVP? Este es mi año y este año me lo llevo todo. Si sigue la temporada del NFL, que esperemos que continúe, pero ya sin casos, yo creo que este señor habría que reconocerle lo que está haciendo ahorita. Está rompiendo... Poncho, además, compara grupo de receptores. Fíjate, tienes en Mahomes, obviamente, Tariq Hill, Sammy Watkins, Nicole Herman, Travis Kelsey. O sea, es el mejor grupo de receptores en la liga por mucho. Y ve los que tiene Russell Wilson. DK Metcalf ya está consolidado. Creo que es el nuevo megatron de la NFL. Así es. Pero dime una cosa, ¿quién es David Moore? ¿Quién es? Tiene de a la cerrada Greg Olson, el que era de Cam Newton. El otro Tyler Lockett, bueno, siempre ha sido un receptor muy sólido. Pero no se compara, Poncho. Sí, no, definitivamente. El cuerpo de receptores que trae Mahomes es un espectáculo. Son de primera línea, pero los que trae Russell Wilson, por ahí trae un par de renombre. Ya trae a Greg Olson en la recta final de su carrera. Pero está haciendo maravillas. Me recuerda, ahí sí, para que no digan luego tus fans que los que dicen que no sé nada. Pues no sé, no sé, pero está pasando lo que he platicado, pero ese es otro tema. Por eso te pregunta que eres brujo, güey. Oye, que los patrociné, codere. Y tú pasas pico. Ya vienen en camino, ya por ahí me habló un pajarito. Entonces, te voy a decir algo. Está pasando lo que pasaba con Tom Brady. Tom Brady con esos receptores que, bueno, a excepción de Julian Edelman y por ahí a lo mejor algún otro. La verdad, Tom Brady hizo magia con Nueva Inglaterra. Y es lo que ahorita está haciendo, lo que está haciendo Russell Wilson. Sí, así lo dije. Así lo dije. Está haciendo magia. Está haciendo magia. Magia, magia. Magia pura. Magia pura. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, aviéntame tu frase para completar. Los Steelers de Pittsburgh están mostrando semana con semana y callándonos la boca, incluyéndome a mí, ¿qué? Que son los más picudos, son los más picudos. La cortina de acero está de regreso, papá. La cortina de acero está de regreso. Stefan Tweed, Tyson Alualu. El otro día escuché a alguien que decía Tyson Alualu. Se llama Alualu. Tyson Alualu. Cameron Hayward. Stefan Tweed. Baines Williams, Devin Bush, Bob Dupree, T.J. Watt, Minka Fitzpatrick. ¿Qué equipazo, Poncho? ¿Qué equipazo? Oye, espérame. Me dieron ganas de brindar por ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Es un energético. Te vas a echar un bechiela. Te vas a echar un bechiela al aire. Voy a brindar con mis amigos de los Steelers. Me da gusto ver a Pittsburgh así. No soy la ambebota. Sí, mira. Yo me voy a los broncos. Eres el primer bronco de Denver que le aplaude a Pittsburgh. Muy bien. A su salud. A tu salud. Aliméntate con frutas y verduras, güey. Tranquilo. Oye, oye, tiene kilocalorías que equivalen como un kilo de carne. Tiene cebada. Muy bien, muy bien, Poncho. Te felicito, te felicito. Ok. Salud. Salud para con mis amigos de los Steelers. La verdad, traen un tremendo equipo. Yo espero que sigan jugando así. Y no es que quiera yo fumar la pipa de la paz porque es bien claro que les hemos ganado en duelos importantes en los play-offs. Pero hoy día sí quise solidarizarme y más bien no quiero solidarizarme, unirme a su mundo. Unirme a su solidión. ¿Cuál estás tomando? Nomás déjame ver. ¿Es clara o oscura? Es clara. Claro. Muy bien. Yo también tomo clara. Perfecto. A ver, vamos a cerrar el programa con derrota garantizada. Ya le tocó a Dan Quinn. Se están tardando. Mad Patricia. Vámonos. Fuera de los leones de Detroit. Es una basura. No ha ganado nada. Totalmente. No ha ganado nada. Tiene un equipo que tendría o le alcanza para hacer un poquito más. Tampoco trae el super equipo, pero trae un equipo con talento hoy día que para mi gusto debería de estar mejor en la tabla. ¿A poco no te gusta Matthew Stafford? Ah, no. Es de los mejores ya. Hoy día es de los mejores de la historia en cuanto a números. Totalmente. Matthew Stafford es un fuera de serie. Tiene una catapulta en ese brazo. Es un super coreback. Pero bueno, por ahí le hicieron llegar refuerzos como Dan y Amendola, que es un gran receptor. Pero no ha funcionado. Oye, además, ¿sabes qué? En Atlanta corrieron a Dan Quinn y al gerente general, que es de esos que le habían robado a la Inglaterra, dizque porque era el nuevo genio, Thomas Dimitrov. Y en Detroit, ¿quién crees que es el gerente general? Bob Quinn, otro que le robaron a los Pats. Entonces, se está comprobando que todo lo que quieren replicar de la Inglaterra no funciona. No funciona. Romeo Grenell no funcionó. Bill O'Brien no funcionó. Dimitrov no funcionó. Tranquilo, güey. Estoy hablando. Adelante, adelante. Entonces, en fin, ya. Era mi derrota garantizada. Te escucho. Antes muy gataña, güey. Muy pasadito. Ay, perdón, ya estás en mi ator. Aguanta, usa cobrebocas, güey. Aquí lo tengo, pero como todavía no salgo, ahorita me lo pongo a mí. Te escucho, te escucho. Pues mira, yo ya hablé de derrotas garantizadas, pero quiero hablar en este caso de una derrota garantizada y más que nada por su mala actitud de Leveon Bell, que aunque haya cambiado de equipo, yo siento que ya fue. Es un desastre. Pero a ver, Poncho, dicen, decimos en México, la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace con padre. ¿Por qué crees que Antonio Brown no tiene chamba? Esos cuates le hacen daño a las organizaciones. Yo creo que firmar a Leveon Bell puede ser un error muy grave en Kansas City. Muy grave. Es otra derrota garantizada. La neta, sigue tomando chela porque vas muy bien. Aparte, ¿sabes qué? Yo siento que no lo necesita Brane. Yo creo que quieren ahí medio asiento. A eso me refiero. A eso me refiero. Es absurdo. No, yo creo ahí que es más que nada así como, no sé si vaya a ser ahí un show medio mediático, un distractor, el arma secreta para levantar a los chips. O sea, la verdad están trayendo algo que les puede perjudicar. O sea, no necesitan, tienen... Dinamita. Dinamita. Les va a explotar en las manos. Oye, y para cerrar, ¿puedo cerrar el programa con otra derrota garantizada? Adelante, señor. Con esto cerramos. Big Fangio fue un error. Drew Locke está equivocado. Kyle Allen tampoco funciona. Denver se está tardando para correr a John Elway. Derrota garantizada. No manches. No voy a ceructar, por favor. No. No, no, no seas del otro lado. Aquí somos gente decente. Mira. Yo creo... Yo creo que hay que... Yo creo que... Yo creo que te faltan pantalones para reconocerlo. Con él, güey, no sirve para... No sirve para nada, güey. No sirve para nada. Oye, ya llegó a dos supertazones. Ganó uno y perdió. ¿Qué es esto de supertazón? ¿Qué es esto de supertazón? Pues es que es lo mismo, amigos. Como cuando John Elway ganó, los dos decían, ¿no? Es que fue Terrell Davis. ¿Fue Terrell Davis? ¿Fue Terrell Davis. Pero hay quien dice, ¿los ganó Mike Shanahan? ¿Hay quien dice, los ganó Terrell Davis? Los ganó John Elway con Terrell Davis. Porque decían, ¿qué fue? Mike Shanahan o Elway's Mike? Y la mano de Dios. Y la mano de Dios. Claro que fue Elway's Mike. Y la mano de Guadalupe. Por supuesto, que fue Elway's Mike. Oye, oye, dice la producción que si la próxima vez limpias tu cama antes de grabar tu programa. Porque no te veo, te veo como que o estás en la tiniebla o no te veo muy claro, brother. ¿O es por la chela? Es por la chela, es el, es el, no es, es por la chela. Poncho, muchas gracias, brother. Gracias, amigo. Oye, hasta piden netas NFL en otros programas. Estaba yo leyendo las opiniones de PIX y la gente ahí, ¿por qué no ha salido netas? Yo dije, pues porque el poncho anda ajetón, nos deja plantados. No, 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 yo que estoy, yo que estoy listo para conversar con nuestros amigos y entrar en debate, en debate sano con ellos. Bueno, mándales un saludo y despide el programa, tú si me permites, si te permito, por favor. No, claro que sí, no, les mando un gran saludo. Gracias por, por reescucharnos, por vernos, por aguantarme. Yo sé que los hago enojar, les pido una disculpa, pero si aguantan. Nos vemos en el próximo netas NFL. Y nos vemos la semana que viene, muchas gracias. Un abrazo, amigo.